¡Suscríbete al canal! Gente, fuera de cámara. Estuve farmando un poquito, un poquito bastante. Y déjenme contarles una novedad. El hacha este, que fue el hacha que obtuvimos en el último radio que hicimos a la base de cráneo de hierro. Miren lo que tarda en tirar los árboles más altos. Sí, gente. Tres golpes contra catorce que había que pegarle con el hacha anterior. Es una locura para farmear este hacha. Así que fui a la isla donde está llena de árboles. También hay hierro. Esta de acá. Pequena de isla rocosa. Y me formé un montón de madera, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque estoy pensando, en algún momento quiero mejorar toda la base. Poner defensas y ese tipo de cosas para estar preparado para lo que sea. Así que nada. ¿Está bien? Antes de hacer eso, quiero ver si con lo que tengo hoy día me da, y ya me pólvora incluso, para hacer una misión más, chat. La Villa del Terror. Dice, este es el cuartel general de los esclavistas. Se pone serio. Estos villanos destruyeron mi ciudad natal, Hope Atoll, lo que es el nombre de la ciudad. No solo mataron a mi familia, sino que también saquearon toda la isla y esclavizaron a los hombres, mujeres y niños sobrevivientes. Esta vez de buscar venganza y borrar esta fuerza maligna de la faz de la tierra. Ten en cuenta que los esclavistas están bien equipados y la mayoría de ellos poseen armas automáticas. Se pone heavy. Además, es una pequeña fortaleza y el enemigo tiene la ventaja del terreno. Necesita una gran cantidad de municiones y suministros médicos. Tal vez los cócteles molotov podrían ser útiles en un asedio. Ok. Esto se pone un poco heavy, gente. Tenemos que ir bien preparados. La automática. Tenemos la escop... Esperen, me va a llevar todo. Vamos a prepararnos. Esta arma me lo llevo. Venga. Tengo 10 analgésicos. Che, estoy bastante bien. Estoy bastante bien de analgésicos. Estos los voy a dejar. Analgésicos, los de estamina. Podría llevarme la tala de mariscos para la salud máxima. Llévate dos. Capaz quedan en el barco. Que hay un poco de comida que voy a tener que llevar. Lleva uno, dos de estos. El despescado restaura por completo el nivel de hidratación y comida y mejora las habilidades de natación y buceo. Este por ahora no. Dejalo acá. Quedatelo ahí. Esto mandalo. Esto va a ser para comer y llenarme ahora el poquito que me falta. Bien. Esta carne da mucho, eh. Vamos a intentarlo. Esto es todo curación. Vendaje. Y después es municiones. Esto debería ir bien. Son las 16. Podría esperar para dormir. Me deja dormir. Dormí ahora. Son las 3 de la mañana. Así voy bien temprano. O no saben qué. Me llevo esto. Ya fue. Yo me voy re preparado. Me llevo también. Me llevo todo. Nos vamos con todo. Con todo lo necesario. Ok. Cerra esto. Conducir. Vale para atrás. No rompas tu barco. Villa del Terro. Está un poco más lejos. Pero así creo que voy a llegar, eh. Vamos. Menos mal que vamos medio de bien temprano a la mañana, eh. Porque es un largo viaje. Hay que analizar bien por dónde entrar. Porque miren la otra vez que tenía un pasadizo secreto para sorprendernos a todos. Y yo me mandé por el frente. Lo que pasa es que en esas cosas uno se da cuenta cuando está vacía la base. El enemigo la puede ver. Mientras tanto es imposible darse cuenta, chat. Villa del Terro. Los esclavistas. Fuck. Miralos. A esos capaz les puedo dar desde acá. Porque ahí tengo una entrada, por lo visto. Tengo que entrar por el frente. Esto es real. A ver. Es una fortaleza, eh. Es una fortaleza en serio, chat. Fuck, mira todo lo que es esto. Ahí veo una entrada. Y no la veo tan custodiada. Ahí hay uno. Ahí hay otro. 74 enemigos son. Aqueles de acá no ven bien pedo, ¿no? No, ok. Este es un buen lugar para estacionar, eh. Acá ni se enteran los tipos estos. Lo voy a dejar listo para huir. Y acá ni se enteran, chat. Un munición de pistola, chatarra. Esto es... El auto de policía es farmeable. Acuérdense que tiene de todo. Miralo. 72. No sé si las balas son suficientes. Ese chabón me llevó mil balas. Y era solo uno. Miralo este. Esto es lo que me da de con esto. No sé qué tanto, eh. No sé qué tanto me conviene con esto darle. Otro molotov. Bien. Son como celdas de gente que esclavizaban estos tipos, ¿no? Tengo que ir acá arriba. Correte, correte, correte. Eso, 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 eso. Escóndete acá. Escóndete acá que se armó. Que hay acá. Que hay acá. Venga. Escóndete que se armó. Ey. Se armó, chat. Me están disparando de lejos. Lo vi, ¿viste? Adiós. También cuentan aquellos. Adiós. Miralo este. No, 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 no. Corre, 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 corre. Eso, 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 eso. El headshot sirve. No, 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 no. Ok. Estás muerto. Aquel de allá arriba no me puede disparar creo, ¿no? Muerto. Aparte ahora me resirven, venga. No me interesa ni la tele ni todo eso. Ey. Ahí vi uno. Lo vi, está ahí. Adiós. No sé si ustedes lo vieron, gente. Pero se los marqué ahí. No te disparé. Allá hay otro. Muerto. Muerto. Son un montón enemigos, gente. 74 enemigos son un montón. Dame partes de armas nada más. El resto no me interesa. Ya tarda. No me interesa, man. Componentes. No me interesa poner esta cantidad. No, 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 no. Olé. Tengo que ir cuidando las balas, eh. Dame solo esto. Tengo que ir cuidando las balas. Allá hay otro. Me están rodeando por la izquierda. Lo vi, eh. Pac. Lo vi. O sea, monotón. Ahí va. Adiós. Vamos a salir por acá. Miradlo, aquel. No está fácil, eh. Uy. Está muy cerca. Ok. 52. Son un montón y vale. Nada de todo esto me sirve. Pac, es que en realidad necesito la tela. ¿Qué tiro? Tirá el machete. Que no lo uso nunca para nada. La tela tarde o temprano la voy a necesitar para reclamar la isla. Si logro pasar esto, eh. Ok. Ok. Ok, nada de voz, si de voz municiones No, 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 faga, 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 molotov, molotov, molotov Ahí, bien, 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 nos vimos, nos vimos Resuelto con estos tipos, mirálo, mirálo, se prende fuego solito Es buenísimo, a la molotov Se tropezó con un fuego, venía acá viendo el tipo y se tropezó Me tendría que tirar acá abajo, o no será necesario Me ha tirado por ese algún enemigo para eliminar Ey, mirá este loot Auto de policía, la munición me interesa más que nada Cristal y componente, está bien, no me interesa Gasolina, sí, hermoso este lugar Esto tiene sustancia Bien, 42, sabía que venía por acá, ¿eh? ¿Por qué se contó? Esa muerte contó, chat Mucho auto por acá Pack Pack combos Autopolicía, venga No, pero la escopeta todavía Caucho y componentes, no me interesa Esto no me interesa, esto no me interesa No probé la escopeta de cerca, ¿eh? Me parece que por acá ya estuve Nada de todo esto Mirálo Dame el monotov Machete no me interesa Esperá Comete repollo Bien, acá fue donde me tiré Que encontré el loot mágico Ok, voy a avanzar Voy a seguir subiendo Después iré para abajo Estoy igual Ahí está, miralo Sabía Acá tengo que matarlo Si no lo mato nunca más, gente Si no lo mato ahora No muere nunca más Cuándete, 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 cuándete One chance Uf Miralo Muerto Veta esto, monotov Venga Los de alrededor que están tipo francotirador Me van a acostar, ¿eh? Acá me tiré a matar a los chabones estos Miralo aquel No le puedo darle de acá, ¿verdad? ¿Quién dijo? Ya hay otro Sí, señores Así se dispara Allá hay otro Ni me ven, ¿eh? Adiós Está rotísimo este arma No hay uno allá arriba No hay uno allá arriba Eh, acá Acá el de arriba no me puede disparar Corre, one chance Eso Acá el de arriba no me puede disparar Y es más justo Molotov Ahí me Ah, me necesita molotov Miralo Ahí va, ahí, ahí Y, ¿quién me está disparando? ¿Y de dónde? No los veo Si no Se van replegando Los malditos Hay uno menos Estos menos Necesito municiones Necesito municiones Carga esto Menos a estos Corre, 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 corre No, no, no Guara, guará, guará, guará Uf Vení, vení, vení Que mate acá Están re duros Estos tipos, eh No sé si podría Sin esta armadura estar acá Y se me está por romper igual Ponete este Hay que empezar A cuidar un poco más La munición Chat Ah, esto me da Partes eléctricas, ¿no? ¿O qué es eso? Chatarra, ¿no? Pero esto me da Partes eléctricas Esperen, ahí va Minas electrónicas ¿Qué es lo que se me cayó? Munición de rifle STC roto Y munición de rifle Tiraría el pico Ya fue Comete esto Tirar la chatarra metálica Munición de rifle Y STC roto Estoy lleno Estoy lleno Abajo Tengo que empezar a gastar cosas Come Comele todas las reservas Chau No me llevo nada de esto Le como todas las reservas A esta gente ¿Fuerza secreta? ¿En tu cara? ¿Te llegué al loot? No Gente ¿Qué es todo esto? Tirar la ballesta Me la creo de nuevo Este del pescado Comelo No lo quiero para nada Polver Esto Dame lo Lo puedo agarrar Munición de cometa también Esto también se acumula Polvera negra Chao Todo esto me sirve todo Lamentablemente Sustancia química La tengo que tirar Sustancia química Se lo compro al trader Esto también se lo compro al trader Si no otra Es ir al barco y volver Ponete el 8 Me voy a volver A entrar gente Pues Me voy super rápido Al barco Allá está mi barco Venga Creo que le voy a volver a encontrar Esta habitación Despeja acá One-chan Munición de rifle Todo esto 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 Escopeta no Esto sí Esto sí Todo va Munición de escopeta Munición de pistola Solo eso quiero Y voy a hacer Y voy a hacer el mismo camino A ver si me acuerdo Chat Cómo era el camino Es que es enorme Y aparte en un momento Me tiré abajo No estoy seguro De lo que estoy haciendo Pero voy a chequearlo Y acá estaba ¿Y qué me quedó? Esto 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 Y esto Voy a empezar a comer Gente Esto Tiralo La pólvora Por ahora me la quedo Después la tiro Tengo más de esto No, no, no Tengo muchas cosas Tengo muchas cosas No, el caucho no ¿Sabes qué? Quiero la sustancia Esto Y los electrónicos Lo que es difícil encontrar El resto Chao Quiero Esto Quiero esto Y quiero esto El resto Ah bueno Tela me puedo llevar dos Para Hacer la dominación Que tengo que hacer Chao Esto me va para las eléctricas ¿Cuándo te alcanzan las cosas? A ver acá Hay una mochila Mejor chat Déjenme en los comentarios Eso eh Fuaa Ese es acumulativo Bien Este también Este es el mismo Una granada ¿Qué? Tira esto Tira la tela Dame esto Y vi una granada Granada Militar ¿Es buen lugar Para volver A lootear? ¿Es buen lugar? ¿Tengo La ballesta Para llevármela? No Pero claro Lo que pasa es que Voy a hacer una bombaza La ballesta Míralo Hola señores Por si alguien Quiere venir por ahí También Acá ya murió Bien Puedo subir Me gusta que moriste Llegué a la última parte Me parece Llegué a la última subida Dame todo Dios Las molotov Son buenas Por los tipos Se tropiezan Con las molotov Después ¿Entienden? Ok Creo que acá No queda nada Ah Puedo apreciarles Por acá De ojo 140 balas No 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 Ok 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 Estoy en la parte de arriba Dame la molotov Bajados por ahí Maldito Unición de Rift No tengo más Ok Uy Comete uno de estos Porque estas cosas Tengo que hacer Las de noche Chat Todavía me quedan 15 de estos tipos Por matar ¿Qué carajo es esto? Coloca los excesos De planos O piezas de armas A través del Puerto de alimentación Izquierdo Para destruirlos Y ganar puntos De reciclaje Si hay discusión En pantalla Para producir Piezas de armas Cada vez Que acumule Una cierta cantidad De puntos De reciclaje Las piezas de armas Producidas Por esta máquina Son todas piezas raras Como cargadores Perforantes Ponle uno A ver Agregar pieza 3 Iniciar producción Resistencia sin fusil Ah 200 Tengo que meterle Es como si fuese Un generador De armas raras Me gusta Creo que por eso Es importante Hacerme Hacerme De esta base Gente De todo Chao piezas avanzadas Chao esto que se lo compro Al trader Roto Roto Con las especiales Roto Granada Dame porque acumula Munición Munición de rifle Tengo No Chao esto Tengo mucho loot Y poco espacio En la fucking mochila Chao plano Me lamento De este tengo un montón En base Pero estoy seguro Que lo voy a necesitar Acá también Debería ir A mi barco Y volver Voy a seguir con el 8 Si algo sale mal Llego al toque Vení para acá Pasá al mismo tipo Ordenalo Igualmente me quedé Sin muchas cosas Ordena esto La gasolina Cargársela al chabón Y otra vez a subir Venga Fuck es que otra vez Me aparece Todo para lootear Está re bugeado Puedo poner acá Y juntar Armas infinitas Y llenar esa 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 máquina Que está ahí recicladora La puedo llenar Por algún motivo Él tiene ángulo Y yo no lo veo Ah ya lo vi Adiós 19 enemigos todavía Quedaban 15 Me bugeé para siempre Acá Juego Me encontraste Mira esto Hay que hacer esta Ahí Y que vengan de a uno Eso 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 Se van muriendo Solitos A ver con la escopeta Le saco nada Con la escopeta Adiós 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 Quedan pocos enemigos Me quedan pocas balas También Gente Fue una mala decisión Dejar la ballesta La ballesta Es Munición asegurada Quiero reclamar esto Necesito cumplir la misión Analgésicos Otra de estas Voy a tirar el blueprint Vení por acá Dame otro que es acumulable Y vendaje Y vendaje Tíralo Y chau Alguien me está queriendo atacar Ok Tres de estos Munición de pistolas Bienvenida Esto se acumula Esto se acumula Esto se acumula Pero voy a perder un par No importa 11 me faltan Ahora Ey lo vi Ahí está De donde viniste vos Hay más Como vos No No hay más como vos Donde viniste vos Fuck Y de su otro lado Hay más como él A ver Ahí hay otro Míralo Nueve Allá hay otro Ah ya tanto Los vi Los vi Los vi Los vi Los vi 8 7 6 Allá hay otro 5 Murió Murió todo el continente Usted que son islas así nomás Me quedan 4 señores Y yo estoy de nuevo acá Va Vamos a entrar por la entrada La que yo considero Que la entrada principal Chat No estamos seguros ¿De dónde? Allá hay otro 3 Algo me está tirando De algún lado Allá lo vi Acá hay alguien Dos solos Dos solos Y lo tenemos Gente Un enemigo Y lo tenemos Allá está Cero Isla del terror Isla del terror dominada Isla del terror dominada Ok Esperen Esperen Ahora lo que necesito Si o si es Ponete una chaca rápido En el 3 baracha Ok Ahora necesito Tele y madera Gente Muy rápido Tele y madera Tele y madera Quiero poner la banderita Mía Necesito 25 De madera Y un poco de tela Capaz que la cama ya me da Antorcha Tele y madera Create una Y ponen el 5 Una tela A ver si me lo da esto Tela Listo Muy rápido Muy rápido Ah no 5 telas En un pack 5 telas 5 telas 5 telas A ver acá Es más difícil Esta misión Gente Encontrar a los chabones Para matarlos Una tela más Bien Que la misión en sí Caucho Chatarra Tela Caucho Chatarra Me interesa La máquina Esa que tengo Para inspeccionar Me falta Una tela sola Esa máquina De inspección Que hay Que pongo En teoría Planos Puedo traer Todos los planos Que tengo Para el trader En lugar Para hacer el trader Traerlos acá Meterlos en esa máquina Y ver que me da Vamos Una tela más No sean así Tiene que haber En algún lado Hay tela Me falta Solo una Yo estoy Que ustedes no lo ven Gente Pero hay una cama Acá Listo Tela Construilo Y se lo voy a construir En la máquina Así me acuerdo Donde es Estos tipos No sabían Lo que se les venía Estos tipos No sabían Lo que se les venía No me imagino Lo que serán Las bases De las misiones Que faltan Esta es la tercera Y es enorme Es demasiado Acá está La máquina ¿No? Acá está la máquina Metele Una bandera De construcción Ey ¿Cómo entrar tu enemigo? Si los maté a todos ya Si te los maté a todos ¿Por qué dice Que es territorio enemigo? Que me venga a atacar Si hay uno Que me venga a atacar Yo pongo mi bandera Si el chabón no viene No es mi culpa Chat Capaz que está buggeado No solamente No solamente Está buggeado esto De que hacen respawn Los objetos muy rápidos Y también los enemigos Hacen muy rápido Respawn Entonces por eso No puedo reclamarla Tal vez sea eso Es la única explicación Que encuentro Con la cual No podría reclamar Este territorio Nadie tampoco No veo a nadie Que haya Caja fuerte Por lo menos Encontré algo nuevo Plano de boya Va Dame este plano Se lo puedo poner A la máquina loca Esto Porque las partes avanzadas Las consigo En el trader Ahora voy a meterle Un plano más a esto Por ejemplo Metele esto Lo siento Este que tengo que meter Mucho igual Sigo encontrando loot Lo que no sigo encontrando Son los enemigos Que me falta matar Para que me dejen Dominar todo esto Ok Nada gente Vuelta base No vendremos A esta isla Misión cumplida Villa terror Es nuestra No es nuestra Pero nos vengamos Mira, mira, mira Uno, 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 uno A ver si es ese A ver si es este chabón A ver si es esto No, lo mismo, eh Claro, para mí Hay un tiempo En el que hacen respawn Y si no son Lo suficientemente rápidos Les pasa esto Que me pasó a mí No se me ocurre otra Otro motivo Porque sigo matando enemigos Yo sigo intentando Gente Incluso creo que es el mismo El envío que hace Pound una y otra vez Toma Lo puse gente Vamos gente Sabía Uf Ahora sí No más spawn Nunca más nada acá Ahora sí gente Vuelta base Villa terror superada Es nuestra Voy a tener que mejorar De tier Si o si La mesa de investigación Porque realmente Gente Ya no puedo Ya no puedo más O sea Si viene un igual Morimos Y voy a tener que avanzar De tier Más que nada Por el acero Supongo que el acero Será el siguiente tier Generador grande Un generador grande Que puede Conectar más dispositivos electrónicos Y es más eficiente Pero lleva acero Diez de acero Tampoco es tanto Y el helicóptero También lleva acero Que me encantaría Hacerme el helicóptero Próximo capítulo No creo que sigamos Con esta misión Termine Remodelando toda la base Poniendo todas las trampas Poniendo el generador grande Esas voluencias que puedo Subir el tier Y ver si puedo defender De los raideos Porque hasta ahora No estoy mostrando los videos De los raideos Porque los corto Pero me raidean todo el tiempo Entonces quiero ver si Con las defensas en base Y una buena Raideada O sea que un nivel Más de tier Raideo Se la banca la base Hasta acá Vamos a ver con el video Es ya casi una hora 40 Bastante llevo esto Difícil la misión Vamos a ver como sigue avanzando Muchas gracias a todos Nueva gente Los que están apoyando la serie La verdad que es un juegazo Quien me pregunta ¿Vale la pena probarlo? Sí gente Es muy bueno Y van a agregar mucho más contenido En muy poco tiempo Pero Hasta acá con el video Espero que te haya gustado Y te veo En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!